Pedro Calvo, muy buenas noches. Muy buenas, Rolanda, amigas y amigos. Muy buenas a todos. Mira, y te iba a preguntar cómo te trata la vida, pero como has dicho así, mira, he dicho, uy, qué eufórico viene hoy, mi Pedro. La vida hoy me trata bien, venga. Sí, anda, ole, venga, alegría. Bueno, pues vamos con premios si te trata bien la vida, porque antes de nada quiero dar nuestras felicitaciones a unas cuantas series de esta casa, Radiotelevisión Española, que suman siete nominaciones a los premios MIN 2018-2019. Esas series nominadas son La Caza, Malaca, Monteperdido, Acacias 38 y Servir y Proteger. Felicidades, compañeros. Así que, bueno, ahora vamos a empezar porque también para mí hoy es un día muy especial. Llevo un día hoy de una noche de tantas cosas buenas. Bueno, pues la primera es que ya tengo toda la capacidad necesaria y tiempo, que es de lo que se trata, para ver una de mis series favoritas, The Crown, creada y escrita por Peter Morgan para Netflix. Estamos ya en la tercera temporada con Isabel II del Reino Unido, ya un poquito más madura. Ya hablamos de eso cuando terminó la segunda temporada, que iban a cambiar a la actriz, que la interpretó en aquel momento mi queridísima Claire Foy, que es que yo la adoro. Y ahora tenemos a una Olivia Colman, que es una buenísima actriz, pero es que yo, Pedro, echo de menos a Claire Foy. Otras actrices y actores que destacan, que es tan genial también, son Helena Bonham Carter, Tobias Meccis y Gios O'Connor. Así que me gustaría saber, porque yo casi en estas pinceladas he dado mi opinión, Pedro, ¿tú cómo estás viendo estas realizas británicas? Pues en todo su esplendor y en toda su miseria. The Crown es una serie buenísima, que consigue hacer que sean muy interesantes estas personas tan, intuyo yo, aburridas de la realeza británica. Y digo, como es cierto que esta fantástica serie cuenta algunas cosas incómodas al tiempo que crea unos personajes y una visión de la corona británica y sus circunstancias próximas a la propaganda deluxe. Tres globos de oro son el fruto de estos difíciles equilibrios con lo verosímil. La reina Isabel II, que sintió una admiración especial por Winston Churchill, en esta temporada también se rendirá ante los valores del laborista Harold Wilson. Estamos en 1964 y el primer ministro laborista acude por primera vez a Palacio. El país ha hablado y su partido ha ganado las elecciones. Tengo el deber como soberana de pedirle que forme un gobierno en mi nombre. Enhorabuena, primer ministro. Bueno, supongo que debería empezar pidiéndole disculpas. ¿Y eso por qué? Por ganar. Soy consciente de su afecto por mi predecesor. Sin duda habría preferido que él continuase. Es mi deber no tener preferencias. Pero todos las tenemos. El deber y las preferencias. Yo prefiero ver esta serie en versión original porque ¿cómo hablan estos señores de la realeza? Bueno, en este caso los actores que interpretan a esta realeza. Esta temporada comienza, como dices, Pedro, en 1964, con la reina Isabel II próxima a cumplir los 40 años. Y además me hace gracia que la primera gran preocupación real que presenta The Crown sea el cambio de ese aspecto, ya no solamente del peinado sino también esa primera escena de los sellos que se ve a la antigua actriz que interpretaba el papel de esta reina y luego el sello que hay que cambiarlo, ¿no? Porque ella está enfrente de esas dos realidades. Y la realidad es que, como ella afirma, es que uno va envejeciendo, evidentemente. Pero no deja de ser quien es. Bueno, en cualquier caso, yo preguntarte qué te parece a ti, Olivia Colman, para representar a Isabel II es una absurdez porque sé que es una de tus actrices preferidas. Pues voy a ser tajante. Me arrodillo ante Olivia Colman. Por este papel y por todos los demás que la he visto interpretar en el cine y en la tele. Basta recordar que Olivia Colman, haciendo de reina también, recibió un Oscar este año por su interpretación de la reina Ana de Gran Bretaña en la película La Favorita y que además tiene dos globos de oro y varios premios más. Y yo muy especialmente destaco que Olivia Colman es una de las grandes actrices de la televisión británica actual. Olivia Colman aporta en su contenida interpretación una sobredosis de humanidad al personaje. A mí esta reina Isabel, consideraciones políticas aparte, me parece muy sosa. A esta mujer, que no puede ni soltar una lágrima en momentos de gran drama personal, Olivia la dota de una profundidad de carácter que es un regalo digno de los tres reyes magos juntos en su mejor año de viernes. Sí, eso es lo que pienso, más o menos. Bueno, yo no discuto que Olivia Colman sea una buenísima actriz, pero yo, como tú has mencionado, La Favorita, es que en algunos momentos de la serie la veo como esa reina, como La Favorita. Está mejor aquí, desde luego. De todas formas, habrá que dejarle espacio en más capítulos para ver cómo va transitando esta monarquía. Y en cuanto al contraste de la realidad de los hechos y lo que nos cuenta la ficción, en ese balance, ¿qué te parece? Porque el guión está muy bien, ¿eh? Sí, la cosa yo creo que queda en tablas. Me parece muy bien que esta serie cuente que el Reino Unido recibió un rescate de mil millones de libras por parte de Estados Unidos en los años 60. Que esto en la cultura popular lo desconocíamos. Sin embargo, está ahí en los libros de historia. Y también que se retrate como el primer ministro Harold Winson comunicó por teléfono a la reina que tenía la obligación de parar el golpe de Estado contra el gobierno aloborista que encabezó Lord Moonbatten, que era, además, el tutor del príncipe Carlos. La reina hizo con Moonbatten lo mismo que con el famoso espía soviético Anthony Blunt. Decirles, te he pillado y dejarles en los mismos puestos en que estaban. Así que The Crown muestra alguna de estas cosas incómodas y se da un arte fabuloso a la hora de poner en bonito las cosas y las gentes de la corona como institución. Yo diría que The Crown hace una incomparable propaganda de cómo deberían ser las cosas más que de cómo han sido. Y lo hace con un arte impresionante, fuera de toda duda. Bueno, no sé si tendrían o no en ese momento las libras necesarias para cubrir la deuda. Lo que no cabe duda es que la serie tiene mucha libra metida porque es que tiene una calidad que han tenido... Ahí hay pasta real. Ahí hay pasta, realmente ahí hay pasta. Bueno, ahora nos vamos a Rumanía con la tercera temporada de la serie Ubre que quiere decir oscuridad. Me ha violado en su despacho donde trabaja. ¿Quién es? El madero. ¿Qué cambio? Ubre es una creación de Bogdan para HBO. El actor principal es Servan Pabiu que interpreta al mafioso Relu. Y yo recuerdo que esta serie te gustaba mucho anteriormente. No sé si has cambiado de opinión. No, así es. Umbre me gustaba y me gusta mucho y más que mucho. Es todo lo contrario a The Crown porque Umbre recrea espléndidamente el lado más cutre del mafioseo que se gastan en Rumanía. Un tipo duro que era taxista va escalando puestos sin proponérselo en el crimen organizado. Umbre es una serie admirable en todos los sentidos, menos en el de admirar a los mafiosos. Pero también nos habla con toda credibilidad de los momentos más terribles y crueles por los que pasan sus personajes. Quiero decir que, vamos, que soy fan de Umbre. Se mire por donde se mire. Emociones fuertes a domicilio. Bueno, desde luego te lo estás pasando genial porque la serie S, todas están en una te pones de rodilla, en otras aplaudes. De verdad es que lo tuyo es euforia continua. He dejado de ir a Pilates. Pues no, porque eso te venía muy bien y te viene muy bien para la espalda. Mira yo, que bien tengo la espalda. Bueno, ¿con qué nos vamos a despedir? Pues con una canción estratosférica que suena en The Crown. Una serie que tiene una banda sonora acertada y excelente. Y esa canción es el famoso Starman. Una composición de David Bowie que grabó en 1972 y que estaba incluida en el mitológico álbum La Ascensión y Caída de Siggy Stardust y Las Arañas de Marte. Starman es todo un megahit avalado por casi cinco décadas de reconocimiento. ¡A volar! La verdad es que la música que ponen es también muy especial. En eso también han cambiado un poquito en esta tercera temporada. No porque la anterior fuera mala, sino porque ahora las canciones van a ser más de la época. Bueno, estamos en los años 60 y aquí la música pega un gran cambio y se nota más lo buena que es. Y se nota. Bueno, Pedro, que nos ha encantado. Mira qué bonito. Mira, esto lo reconoce. Pues esto suena en The Crown. Muy recomendable. Pedro, será hasta la próxima semana. Mira qué bien me has dejado porque noto que la vida te trata bien y eso me alegra también. Adiós, amigas y amigas. Adiós, Yolanda. Me voy viendo girar esta bola de la discoteca. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.